La realidad es una actividad que en algunas oportunidades ya la hemos hecho y esta vez, este año, queremos retomar con ello, difundir un poco las especies que estamos produciendo y también poder llegar a la comunidad universitaria que esté interesada en adquirir algunas de las plantas que tenemos allí. Esta época es interesante para plantar todavía porque no ha llegado el frío y hay un poco de humedad en el suelo y bueno, es interesante para plantar algunos arbustos y algunos árboles y esa es un poco la idea. Se realiza conjuntamente con los becarios que participan, son ocho los becarios, con algunos alumnos del PEAN y también con los talleres, las pasantías de las escuelas especiales que vienen al vivero anualmente, digamos. La idea es también poder vender para tener algún recurso para poder reinvertirlo, reutilizarlo en la compra de insumos, como macetas, sustratos, semillas. Esta actividad está planteada para el viernes, este viernes próximo, entre las nueve y las trece horas. De todas maneras, el vivero siempre está abierto entre las ocho y las quince horas, o sea, cualquier persona de la comunidad universitaria puede acercarse, pero pusimos como un día particular de venta para concentrar esa actividad en ese día. Tenemos pensado y bueno, vamos viendo durante el año, hacer esta jornada de venta una vez por mes y hacerla los primeros viernes de cada mes y ofreciendo las especies de acuerdo a las épocas. Por ejemplo, en invierno ya vamos a poder estar sacando todos los árboles que se plantan a raíz desnuda, entonces bueno, para el invierno vamos a estar ofreciendo un poco ese tipo de especies. ¡Gracias!